¡Somos perdonados! Cantamos tu redención Con fuego en el corazón Con fuego en el corazón Nada nos detiene Vencemos la oscuridad Con fuego en el corazón Con fuego en el corazón Somos libres de una generación Que canta tu gracia Tú eres aquel en quien nos volvemos Tuya es la gloria Hay un fuego que arde en el corazón Que aunque se apagará Somos libres Tuya es la gloria Resucitados Vivimos para ti La pasión no morirá La pasión no morirá Nada nos detiene Vencemos la oscuridad La pasión no morirá La pasión no morirá Y somos libres Una generación que Canta tu gracia Tú eres aquel en quien nos volvemos La pasión no morirá La pasión no morirá Por heros y majestuos Amirable y siempre digno Exaltado sea tu nombre Por los siglos de los siglos que tú pagaste por mi vida Te ofreciste el sacrificio y no olvide el alma mía Ninguno ve tus beneficios, no, no Perdona tus errores y te sana la torricia Te rescata del oscuro y te muestra su grandeza Y te muestra su justicia y te culpa con sus bienes Te digo yo, revela sus caminos, poderoso rey de reyes Él perdona tus errores por amor, rey de reyes Y te cubre con amor y compasión, rey de reyes Te rescata del oscuro santo Dios, rey de reyes Es poderoso y majestuoso mi Señor, rey de reyes Y yo a ti te canto un son Fue un día como cualquiera Nunca olvidaré la fecha Coincidimos sin pensar en tiempo y en lugar Algo mágico pasó Tu sonrisa me atrapó Sin permiso me robaste el corazón Y así sin decirnos nada Con una simple mirada comenzó a ver nuestro amor Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo mi existir Eres un sueño perfecto Todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida Porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios encienden mi piel Hoy ya no hay dudas aquí Que el miedo se fue de mí Y todo gracias a ti Así es nuestro amor Dulce y tierno Apasionado No tiene comparación Transparente como el aire Que respira mi alma Dulces gotas que riegan Mis ganas de verte llegar Que calmes la locura Que siento por tu voz Y que empecemos juntos hoy Historia de este amor Así no es así Es nuestro amor Más fuerte que el viento Que sople en el invierno Pues nace del corazón Del corazón Uriéndonos Siento Tú y yo junto a Dios Seguro estoy Que nunca habrá un adiós Entre los dos Entre los dos Entre los dos Entre los dos Ojalá pudiera regalarte Un millón de estrellas Ojalá pudiera poner En tu pelo La flor más bella Si me alejaran de ti Yo iría por ti Andaría toda la tierra Buscaría en el mar Buscaría en el cielo Busco donde fuera Parece sacado De una película El amor de tú y yo Parece que Dios fue Quien la escribió El día en que nos creó Parece que el mundo Fue hecho solo Para los dos Parece que en mi corazón Tu nombre se escribió Entre tú y yo Entre tú y yo Enseñaremos al mundo Lo que es amor Amor que resiste Toda tu venta Y el dolor Entre tú y yo Te mostraremos Que se puede encontrar La media baraja Que llene tu alma Y te haga soñar Y te arreglas Es un adiós Ojalá pudiera Echar el tiempo atrás Y ser un niño Ir a donde vives Invitarte A jugar conmigo Ser tu defensor Cuando el niño intentó Herir tu corazón tan lindo Reír cuando reíste Y cuando lloraste Llorar contigo Parece sacado De una película El amor de tú y yo Parece que Dios fue Quien la escribió El día en que nos creó Parece que el mundo Fue hecho solo Para los dos Parece que en mi corazón Tu nombre se escribió Entre tú y yo Tengo un Dios admirable En los cielos Y el amor de su Espíritu Santo Por su gracia Yo soy hombre nuevo Y de gozo Se llena mi canto De su imagen Soy un reflejo Que me lleva Por siempre en victoria Y me ha hecho Cabecino cola En mi Cristo Yo todo lo puedo Jesús me dijo Que me riera Si el enemigo Me tienta en la carrera Y también me dijo No te mortifiques Que yo le envío Mis a mi papá Que lo piquen Que verás Tengo un Dios admirable En los cielos Que me libra De mal y temores Es mi roca Y mi gran fortaleza Y me colma Con sus bendiciones Mi Señor Siempre me hace justicia Me defiende De los opresores No me deja Ni me desampara Pues mi Dios Es señores, señores Jesús me dijo Que me riera Si el enemigo Me tienta en la carrera Y también me dijo No, no, no No te mortifiques Que yo le envío Mis avisas Pa' que lo piquen Que verás Jesús me dijo Ya lo ve Que me riera Si el enemigo Me tienta en la carrera Y también me dijo No, no, no No te mortifiques Tú lo ves Que yo le envío Mis avisas Pa' que lo piquen Oye 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 A ver Pa' que lo piquen En la caravana Pa' que lo piquen Los pies Que yo le envío Mis avisas Pa' que lo piquen Los piquen Otra vez Pa' que lo piquen En la carretera Pa' que lo piquen En medio de la acera Y yo le envío Mis avisas Pa' que lo piquen No, 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 no No piquen No, no, no piquen 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 No, no piquen